Buenas, buenas Buenas Tienes que están Otro intento mal Buenas, buenas Buenas, buenas Les voy a poner acá ¿Eh? Así se suman Hola, hola ¿Cómo van? andan como el gran así que me encantaría ahora estoy en vivo Ahora díganme, gracias, Vivi. Yo tengo unos ángeles de la guarda. ¡Oh, bien! Veo y escucho. Muy bien. Estoy feliz. Miren qué pocas cosas me ponen contento. ¡Qué alegría! Hola CL. O sea, hola Ana María. Hola, te escucho. Bueno, me alegro, me alegra, me alegra que estén aquí conmigo. ¿Cómo le va? Con bonitas. Bueno, está claro que esto no funciona. Voy a probar. Voy a probar de nuevo. Uy, sin no probar. Uy, sin no probar. Díganme ustedes. ¿Se escucha? ¿Se escucha sí o no? ¿Se escucha? ¿Se escuchan sí o no? Díganme si me escuchan, me escriben y me dicen si me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Hola, 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 ¿se escucho bien? Ay, gracias Norita, querida. ¿Eh? Bueno. Bueno, si me escuchan, seguimos con esto. Bien, gracias Celeste. Gracias Ana María. Bien, 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 bien. Bueno. Hola, Isla Romero, Blanca, sí, Norma. Bueno, empezamos de nuevo. Miren, hay días, hay fines de semana que parece que las cosas se complican. Bueno, fue esto. Acá estamos todos bien, muy, muy bien. Pero el día que empezó la tormenta, a las 4 de la tarde, perdí el celular. Debe estar nadando en algún desagüe. Debe estar donde está el celular. O alguien le dio mejor uso. Allá estará ahogado, estamos un poco escachato. Pero bueno, ya tendré un celular nuevo. Será esta tarde. Este micrófono por ahí decían que se escuchaba y por ahí decían que no. ¿No se le pone agua? Un poquito, un poquito. Bueno. Además, anoche, les digo, acá tuvimos una aventura bárbara porque quisieron entrar por los techos, robar, alarma, madrugada, la perra que ladró. Bueno, hoy, todos encuentros laborales, legales, todo bien. Todo súper bien, pero movidito, movidito. ¿Eh? Hola, Teli, querida. Hola, Inés Largo. ¿Cómo andan? Bueno, me alegro mucho de verla. ¿Eh? Pero muchísimo. ¿Eh? Habíamos quedado. ¿Eh? Eh... Voy a alargar con los que estemos. Igual, si ustedes me perdonan, mañana voy a retomar. Entendiendo que siempre mañana las cosas pueden estar mejor. ¿Eh? Eh... ¿Qué quiere decir con esto? ¿De qué es lo que voy a retomar? Gracias, Vivi, querida. Gracias por mandar mensaje a las hermanas Penn, porque encima, encima de encima no tengo celo. ¿Eh? Y uno puede reponerlo. Y si las pérdidas son algunos pequeños desencuentros. Entrar en el garaje otra vez me robó la bicicleta, la caja de herramientas, un ventilador. Digo, si uno tiene que lamentar esas pérdidas materiales, no es fácil, porque hay gente que está con muchas necesidades económicas, eso es solución. A las otras pérdidas hay que hacer un duelo. Así que bueno, al mal tiempo, buena cara, y la verdad que no fue mal tiempo. Fueron cosas. Una bici preciosa que yo tenía, ahora tengo una hermana, una fresada, linda. La caja de herramientas, ventiladores, con el celular, no importa. Habíamos quedado, y en esta tengo otra compu, en los kineses del Spatio. Por ahora no tengo WhatsApp, o sea que no voy a poder contestarles. En el link que usted me había mandado, no lo tengo acá. Pero sí, me parece interesante que lo veamos. Sí, la tele está ahí, me manda el link, les digo los minutos en los que están. Estás como dentro, y estás en el link, así, como va y ven. Bueno, les decía, habíamos quedado en un punto, en donde, para sintetizarlo, para quienes vienen por primera vez, o quienes están de antes, que veníamos viendo cómo uno puede, a partir de una amenaza, o no de una amenaza, sino de una, que pega un satélite en la cabeza, pudiera ser la pandemia, o en esto, la metáfora era de algo que a mí me parecía lindo, que es como este satélite ruso, que estaba dando vueltas, que además, te podés mudar con menos equipaje. Totalmente de acuerdo, Vivi, totalmente de acuerdo. Además, todas estas cosas se reponen, los celulares, todo se reponen. Bueno, entonces les decía, que la metáfora es que esto tiene un tiempo de amenaza, que está dando vueltas ahí en la, sé cómo se llama esto, en la atmósfera, y puede caer, cruzar la atmósfera y reventar. Y la sorpresa está, ya lo podemos decir, graba, que este le hizo un sol, era para decirle nomás los minutos donde estaban, porque yo normalmente hago con el tele y el celular a la vez. Esa amenaza es cierta, que nosotros podemos leerlo desde la peli, que es una belleza, que es una absoluta belleza lo de la peli, no hace falta que interpretemos nada más, pero también podemos tomarlo como una metáfora de amenazas que nosotros tenemos. Gracias, tele y sombo, gracias a ustedes, a todas. ¿Y cómo amenaza de qué? De la muerte, o la amenaza del propio envejecimiento, como una amenaza de algo que está en ciernes, y yo tomaría esto como metáfora que ni está en el espacio, esta especie de sorpresa con la que se van a dar en el espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta tiene bombas, ¿no? Tiene bombas. Entonces hay cosas que van a explotar. Y cuando digo que hay cosas que van a explotar, es que se va a perder. Y esa amenaza puede ser mucho más grave. Yo tengo como muchos ejemplos para darles, ¿no? Digo, por ahí algo que tiene que ver con la salud, que uno no sabe, ¿no? Y a uno le cae, lo estoy diciendo de manera literal, como una bomba, ¿no? Que aparece por un lunar y después un cáncer, o que no sabía que tenía, y entonces eso estalla, ¿no? El asunto es, bueno, cómo manejar esas amenazas, ¿no? Entonces me gustaría situarnos en eso, en esa amenaza, y además en algo que nosotros ya habíamos visto, habíamos pasado por el minuto 38, yo había quedado en la escena en que ellos, los cuatro vaqueros entraban, ¿no? Estoy fijando en el minuto, ¿eh? A la NASA, entran con esas camperas de cuero, ¿eh? Donde ya se encuentran con, recuerdan la física, la astrónoma, ¿eh? Y se presentan y se genera la caracterización de los cuatro jinetes. ¿Por qué me interesa la caracterización de los cuatro jinetes? ¿Cuatro jinetes? ¿Son cuatro los del Apocalipsis? Sí, los jinetes del Apocalipsis son cuatro. O siete. No sé si son cuatro o son siete. Son siete jinetes del Apocalipsis. Mira la línea que acá, ¿cómo sabe? La tengo en la media y del otro lado, el minuto, pero la tengo ocupada. Siete jinetes del Apocalipsis. Sí, estos van a ser los cuatro jinetes de la redención, ¿no? Y vamos a detenernos ahí. Estoy más o menos en el minuto 34, ¿eh? Estoy en el minuto 33. Uno se presenta como un gran piloto casi como yo, ¿eh? Lo introduce. Y ahí es muy importante, ¿eh? ¿Se acuerdan que entraban ellos? Entran al edificio uno. Se ve algo así y dice, bueno, no sé, el Museo del Espacio o la NASA. Y el que hace la introducción es quien va a capitanear el grupo, ¿no? A quien es realmente convocado. Y en esta convocatoria ella ya adelanta lo que va a ser esto, ¿no? Es decir, que una pelota se puede llegar y hacer mitad de camino porque después la atracción de la luna lo va a traer. En esa idea simple me parece que hay una gran creación. ¿No? Ah. Sí, porque me parece que le apreté algo mal y me dicen que no se escuchaba. Me parece que es muy incómoda la cosa en esta. Entonces, les decía que en esa metáfora hay algo muy, muy bueno que es decir, si nosotros conseguimos de sacarnos algo después va a tener su curso, va a ser atraído por otro. No es menor lo que estamos diciendo. Sino, ella le dice esto a los niños y le dice, y patear esto a la luna, patear el problema. O sea, hay que tener la fuerza. Uh, miren. Gracias. Y ni aquí. Y miren, viene el batidito, ¿eh? Chin, chin, chin. Y tengo unas tortitas, tengo farturitas, tengo todo. ¡Guau! Miren, guau. Tenemos un pudín de pan. Entonces les decía, esto que ella primero dice, es muy importante, ¿sí? Hay veces que estas pelotas que se nos vienen, hay que alejarnos, poner la fuerza como para patearlo y después otro lo va a absorber, ¿no? La gravedad de otro cuerpo celeste lo va a tomar, lo va a acercar. Es linda esta metáfora de la sencillez. Lali Castillo. ¿Cómo está? Lali Castillo. Es como que esto se transmita en Instagram a la vez, en vivo. O sea, vamos a aprender un montón. Es como una metáfora de qué cosas por ahí se nos vienen en la cabeza y vamos a tener que sacárnosla, ¿no? No vamos a espolear, pero ya todos podrían haberlo visto. Ahí Vivi les puso el link. Lali Castillo les puso el link. Pero la otra que les decía es, vamos a la presentación de quiénes son estos jinetes, ¿no? Estoy en el minuto 34 para los que quieran hacer memoria. Yo por ahí los sigo. Y entonces, dicen, nunca bajarían la pelota. Y ellos la observan. ¿Podés mandar una pelota a la luna? Sí se puede, dice. Miren qué ejemplo sencillo. Solo necesitas matarla a la mitad de camino. Esa es la economía del acto creativo, ¿no? Luego la gravedad de la luna hace el resto. O sea, uno tiene que hacer más fuerza hasta la mitad. Y esto es medio mágico esta solución. Pero en muchos problemas nosotros tenemos que hacer la mitad de fuerza. No sé si me explico. Después que se haga cargo el otro. Lo más común entre la luna y la tierra es que... Inés, qué trabajo me dio. No sé lo que te dio tanto trabajo. Conectamos quizás. Entonces, les decía que esta metáfora muchas veces pasa en la pareja, ¿no? En algún momento hay que patear la pelota a la mitad del campo. Que lo tome la atracción del otro o de la otra persona. Es decir, que hay cosas que son propias. Y otras cosas que, puesto en el campo, el otro lo tiene que tomar o la otra. Lo mismo nos hacen los que nosotros, ¿no? Entonces, de poner la pelota a esa mitad de camino. Entonces, que también, si el otro tiene fuerza. ¿Cómo la atracción que produce la masa, ¿no? Bueno, si eso se produce. Si eso se produce. Entonces, entonces. La fuerza que hay que hacer. El patear la pelota para adelante. Siempre que me acuerdo de que no hay patada en el traste que no te desfile para adelante. No va a tener que ser tan intenso. Sino llegar a mitad del camino. Donde otro lo recoja. Y volviendo a eso, que es algo que va a quedar en la película. Está muy bien hecha. Está muy bien guionada. Porque va a ser finalmente la solución, ¿no? Vamos a construir algo que a mí me parece muy bueno. Que es la construcción de la heroicidad colectiva, ¿no? Hay muchas narraciones míticas, griegas. Narraciones vinculadas a la heroicidad personal. Aquiles, etc. Pero otras están vinculadas a las parejas o a los grupos. Acá la primera parte de la peli. Hay que pesquizar que todos son unos chifletis. A todos les gusta el riesgo. Arreglan la montaña rusa. Vuelan con aviones de chorros. Él es el más sencillo. Él es el ingeniero que está arreglando un portón elevadizo. Que también se rompió este fin de semana. Los dos portones elevadizos en mi casa. Por lo cual tengo el auto de afuera. Lo tengo adentro. Como que él está resolviendo algo sencillo. Y otro está reverendo. Está en la cuestión de tener mucha fe y mucha confianza. Está en las alturas en términos metafóricos. Otro juega como un niño. Y el que juega como un niño. Juega y es ingeniero para determinar la seguridad en los niños. Y el otro es un gran piloto. James Tan Sullivan. Es el personaje, el tanque. Que dice que tiene un apodo. Que es el cura, el pastor. Hawk Hawk. Ese es Tommy Lee Jones. Que todos tienen un apodo. Tanque Hawk. Y lo otro que es muy importante. Que se presenta el personaje de Donald Satterman. Que es Jerry O'Neill. Y ella dice. Ah, es el único que no tiene apodo. Es como interesante. Es como diciendo. Ah, este es el único que no tiene apodo. Todos estos actores. Que a ustedes les gusta tanto. Son súper premiados. Tommy Lee Jones desde el fugitivo. Bueno. Y tiene un montón de personajes desarrollados. Tommy Lee Jones. Hombres de negro. Bueno. Donald Satterman. Como decíamos. De la Margo Artorucci con los de 80 en adelante. Son unos grosos, ¿no? Y también los antagonistas. Sería el antagonista. Lo que se decía de Dédalo. Y el rey Mino. Bob Gerson era este personaje que le hace la trampa. ¿Cuál trampa? Que él y el ruso saben que ese satélite que está dando vuelta. Tiene bombas. ¿Cuántos? Así que por supuesto. Todas están orientadas hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno. Ese es algo que es muy importante. Porque configura la idea de que son los yanquis, ¿no? Y los yanquis no hacen heroicidad o el cine norteamericano tan nacionalista no hace nada si no es para defender la patria y esta cosa del imperio que siempre es atacado paranoicamente. Podríamos hacer una cosa de locura, locura y cine. En donde siempre, siempre la paranoia la tienen los Estados Unidos, que son casualmente los que más invaden. Que alguien, en este caso, por eso les decía lo importante de poner en la historia, es una herencia. Porque siempre refieren sobre lo mismo. De la Guerra Fría, ¿no? Che, son cuatro. Muy bien, Inés. Iñaki, me asesoraste mal. Inés, me dice, son siete. Inés es de lo focalizaje. Son cuatro. Che, es divino con estas clases acá, ¿por qué? Al toque lo tengo, ¿eh? Efectivamente. El fin del mundo. Eso es con lo que juega. Por supuesto que juega el guión. Es precioso este guión. Con contraponer a estos del apocalipsis con estos que vienen a salvarnos, ¿no? Mi cuento decía, vienen a salvar especialmente a Estados Unidos, porque vieron que todos los detrás de la guerra, todos atacan a Estados Unidos. No hay Córdoba, por suerte, ¿no? No estamos en el registro de estos yanquis. Pero sí me parece interesante, interesantisísimo, ¿eh? Que en esta cuestión siempre lo que está en juego es que los autores juegan con algún mito, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, perfecto, gracias querida Inésita, que mi corazón estaba buscando en enciclópedia. Sí, acá hace poco. La peste y la muerte. Bueno. Entonces, esto que dice la vivir en las relaciones humanas también pasa, ¿no? Su presentación tiene que ver con lo que les decía que es el origen de la creatividad, ¿no? Primero lo presentan al halcón. Al halcón, Hawk se llama. O sea, halcón es el que tiene la casacidad de eso. Y parten de eso que les había dicho que es esa premisa que dice Nunca hay un niño que no se nega como sea astronauta. Y Hawk le dice Y a un niño que se niegue a ser grande. Este es el punto que hace de esta película, de estos ginetes, personajes preciosos. Y a un niño que se niegue a ser grande. Eso es una cuestión interesante, ¿no? Es decir que hay veces que los chicos no quieren quedar, quedan atrapados como en una especie de Peter Pan. Y hay algo de estos que han envejecido. Esto que la gente dice, este personaje divino de la China Zorro. Dice, ¿qué hago yo a una chica de 18 años atrapada en un cuerpo de 80? Bueno, acá hay niños en ellos que se han negado a ser grandes, aunque han vivido la adultez, ¿no? Y la vejez. Entonces, esto es lo que los pone en un lugar lúdico, lo que los pone en un lugar riesgoso, lo que los pone en un lugar de mucho vértigo, de mucha locura. Que es un lugar, por supuesto, que tiene que ver con la altura y con el espacio, ¿no? Entonces se presenta y él ya establece, y hay una mirada, con el coronel retirado de la Fuerza Aérea, con Sarah Holland, se llama William Hawkins, pero lo dicen gracias. Y si es un piloto tan bueno como yo. O sea, nos está presentando como el verdadero hombre del espacio. Es admirable las ganas de cumplir la misión y cerrar esa cuenta pendiente. Bien, Olga Marzolini, como nosotros acá, es admirable nuestras ganas de cumplir nuestra misión, de comunicarnos y cerrar cuentas pendientes, dar las clases. Pero es eso. Es decir, cuando nosotros tenemos algo que nos motoriza desde lo más profundo del deseo, queremos cumplir esa misión. Que se transforme en algo, se acuerdan cuando hablaba del sistema creativo, en donde no alcanza solo con el deseo, no alcanza solo con la libido, pero si eso no está, no se transforma, a ver, dónde está el aparatito, desde acá, no se transforma en misión, en objetivo, en propósito. Entonces, está ese deseo, pero además está todo lo que tenemos que desarrollar para hacer un plan. Que se capaciten, que lo seleccionen, que tengan los conocimientos del manejo del laberinto de Védalo, de ese sistema tan complejo, y entonces cerrar esa cuenta pendiente. De ahí que lo hace una historia heroica, ¿por qué? Porque la apoteosis de ellos va a ser en su capacidad, en la vejez, en los casos de su vida, contado por la narrativa más convencional, haber generado un acto heroico y que van creciendo, van creciendo, van creciendo, porque Clint Eastwood es realmente un director de héroes, es el director de la heroicidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a presentar la conformación de ese equipo. Primero está el halcón, que él mete la pata y lo saluda al padre, pero ya hay una mirada como de agradecimiento, he oído hablar de usted, le dice ella, el comandante Jackins me contó una anécdota de Vietnam, entonces, ah, debe ser mentira, y él es todo, es un actorazo, Tommy Lee Jones, y dice, ¿cómo está? Entonces, ella dice, la verdad, está muerto. Entonces, mientras mete la pata, saca la pata y dice, lo voy a mostrar a Tank Sullivan. Tank, obviamente, revelaciones, señores de los últimos tiempos. Les decía que en ese sentido, ahí había algo que era muy importante, que era lo siguiente, que en ese movimiento ya se establece un vínculo muy interesante que es cierta intimidad con ella. Y uno no sabe cómo va a terminar, pero después le tiene que presentar al otro, uno es un halcón, el otro es un tanque, ¿no? Y entonces, es buenísimo a nuestra edad tener una segunda oportunidad para cumplir los deseos, tal cual, ¿sí? Para realizar otros deseos, ¿no? Ya hace falta el mismo para que te destrabe el puerto automático de la coche, eran los dos. Porque uno hace cortos circuitos, se corta toda la luz y el otro se ha trabado, ¿no? Entonces, después que presenta al halcón, al tanque, dice, ajá, y acá viene como el tercero, porque ella ya lo conoce el primero, por supuesto, que dice, este es el único que no tiene apodo. Es interesante eso, porque dice el primero, estoy siempre en el minuto 35, 36, ¿no? El navegante, el mejor que había en la fuerza aérea, es genial para encontrar las cosas, pero Dios lo encontró, ¿no? Entonces, fíjense que a mí me parece muy bueno esto. Esto de tener orgullo, poder confiar, sí es bueno el equipo que uno tiene. Entonces, bueno, vamos para adelante con esto, ¿eh? Y entonces, se presenta, por supuesto, es muy correcto, dice, Jerry Vanila es el ingeniero estructural, diseñador, ¿eh? Y ella lo mira, dice, Jerry en el trabajo, bueno, se va a decorar esto, y dice, no tiene apodo. Bueno, pero me puede llamar, dice, cuando guste. Ahí ya posicionan, en esto de la libido, a un viejo, que es como un viejo verde, te había dicho el prejuicio. ¿Por qué? Porque sería esperable o deseable o no sé qué, que un hombre mayor no expresará abiertamente su deseo sexual. Si era en la intimidad de la cocina, sí, porque era con la esposa. Pero este señor, primero el personaje del clínico, ¿no? El capitán Frank Corbyn, dice, ah, qué bueno tu papá. Y después dice, es mi socia. Le dice, pedo un chape ahí con la socia de la montaña rusa. Lo cual, muestra esta cosa que les digo. Hay gente cerebral, gente con fe, y gente con libido. No sé si me explico todo. Finalmente, son el dédalo. Tank, es el culano que tiene fe, que cree, que lo recogió a Dios, y que es el representante de la familia, de los nietos. Dice, yo tengo que volver, para mis nietos, mi familia. Dice, vos vas a volver, y vas a encontrar cuatro sermones más, pero salí de este letargo de la vejez sosegada. El otro, el halcón, va para cualquier lado, es una cuestión de que dice que no, pero mientras que haya riesgo, y después que haya riesgo, mientras le dé sentido a su vida. Porque fíjense que es un personaje, que enviudó, ¿eh? Pero además de que enviudó, nosotros sabemos que después le dicen, ¿eh? Más, menos, menos, más. ¿Eh? Eh... no entendí lo de Ana María Reyes, menos más, menos más, ¿eh? no me pareció tan verde, es gracioso de forma de conquistar. No, lo dije entre comillas. Quiero decir que esto es lo que la sociedad, esto de verde, es como, si quieren, bueno, es el desubicado, pero es un tipo erotizado, ¿no? Es un tipo que conquista, es un tipo seductor, es un tipo lindo, tiene una pareja de 30, 40 años más joven que él, es un representante de la libido, uno de la creencia y la familia, ¿no? El tanque. El otro de la libido pura, del amor, del romanticismo, del erotismo, y otro ya está jugado, por eso me parece que es un espectro muy lindo, de viejos, de personas mayores, ya está amenazado con la muerte, y tiene un cáncer. ¿No? Pues uno de los tuyos no va a ir, porque tiene cáncer de páncreas, que no me acuerdo, pero creo que era páncreas, ¿no? Y entonces, justamente es la mujer que él conoce, es la ingeniera, es la física, que como les digo, para mí es la persona, que es la actriz de Marcia Grey Harden, que es Sarah Holland, la, no sé cómo se llama, la ingeniera creo que es, o física, que ella vela, para que, eh, el teclado, no me digan, que un día tenemos que hacer una película de esto, nada, toquenla con puja, el teclado, más o menos, a mí hay que hacer un día, uno de estos, como gente rota, las cosas que nos decimos por esto, las veces que hemos transitado el ridículo, ni les cuento yo, ¿no? los profes, haciendo cosas que después no vamos a soportar un solo archivo, porque si quiere hacer en serio el académico loco, acá fue, bueno, vuelvo, entonces les decía, y además, está el otro, el que tiene capacidad de organizar, así que tenemos todo lo que se necesita para generar lo creativo, es que Néstor es una persona seductora, no es un desubicado, ¿de acuerdo? con Nidia Bordino, el personaje que lleva a Donner Satterman, es como casi que les diría, el de Jerry este, es una persona que seduce, es una persona que no se deja medventar por los prejuicios que hay en relación a la vez, de que él no pueda conquistar, ¿no? al contrario, es un tipo que se dispone a eso, y lo digo con el mejor de los, de las formas, ¿no? es que está dispuesto al erotismo, ¿no? configurado eso, y ahí sí me gustaría que yo creo que se la presente, en la semana pasada, o sea, estoy casi seguro, vamos a todas las, esfuerzos de selectividad que tiene que pasar la, la vejez, ¿no? bueno, está la primera discusión donde, dicen, el grupo no va a pasar las pruebas físicas, dicen, esa es como la consigna, ellos no van a poder, y si hay algo que tiene la vejez, el envejecimiento, es que físicamente, no estamos preparados para los desafíos, que, implica la juventud, por eso, wow, eso se me hizo acá para medir, no, esto viene de tu, miren, 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 les decía, los desafíos físicos, no van a ser salvados fácilmente, en la vejez, porque no dolen los huesos, podemos tener problemas osteoarticulares, respiratorios, cardiovasculares, el mismo proceso de envejecimiento, entonces, la apuesta, de, el, la apuesta de, de este personaje, de Bob Garza, el personaje, es que, van a fracasar, entonces, le voy a poner, a uno que, es muy vivo, a uno que no es Corbyn, de la hija rusa, con otro, y justamente, es, para qué, para que aprendan lo anticuado, ¿no? Porque ellos que son veloces, que son inteligentes, que aprendan lo anticuado, y que después lo reemplacen, entonces, hay más de una trampa, en ese sentido, es como, el rey Minos, ¿no? Es decir, tiene el laberinto que amodera, lo tiene el Minotauro adentro, o sea, y el Minotauro, obviamente, son las bombas, ¿no? Está claro que el Minotauro es el monstruo, con el que hay que ir, que es interesante, porque, miren, el equipo de Dédalo, la chica esta, el personaje, de Marcia Gay Harden, Sarah Holland, va a ser Ariadna, ¿no? Que le enseña el deseo, cómo entrar al laberinto, y cómo salir, porque ella es la que los guía, es brutal la coincidencia, con el, el mito de Dédalo, ¿no? Es esta mujer, es Ariadna, En cambio, James Crowell, es el malo de los malos, de los malos, de los malos, le pone, un, bueno, así se genera la narrativa heroica, ¿no? Hay que tener unos, unos que son buenos, que son amorosos, que son valientes, que son arrojados, que son como niños, cosa que podemos hacer, pero entre medio, tenemos que tener algo, que nos desafía, ¿no? En esto va a ser, el, el pibito este, ¿no? No me acuerdo como es el nombre, Kervin, Kervin, no me voy a fijar, ¿eh? Sí, Ethan Glaze, Leon, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, son dos que, Courtney B, creo que se llama, Ethan Glaze, creo que es el astronauta, ¿no? Y Roger Himes, qué sé yo, no sabes, bueno, los dos jovencitos, que casualmente, son los dos que tienen peor destino, ¿no? Uno que vuelve malherido, o en coma, y el otro que mete todas las patas posibles, ¿por qué? Porque comete todos los errores propios de la juventud. ¿Quién sería Ariadna? Ariadna es, che, no sé si puedo, el personaje de Marcia Gay Harding, ahí te pongo Marcia Gay, para que lo veas, la Sarah Holland, la que ven, la que lo recibe, una engrana, es la misma, para mí, roba la película, en Río Místico, la roba, la roba, la roba, la roba, esta nidia, ¿no? Uy, no me hizo caso, ahí está, ahí está, ahí te la puse de Wikipedia, ¿por qué? Porque es ella la que, les dice cómo llegar, y cómo volver, además es una gran actriz, y personaje, está muy bien creada, porque ella deposita, toda la confianza, en el equipo de Dalot, apuesta, ¿eh? le da, eh, le da toda la posibilidad, y la confianza, de asistirlo, ¿eh? es, realmente, es una mujer, el personaje de ella, está puesta en la representante técnica, el tipo le dice, usted es una, muy mala política, y buena ingeniera, dice usted, ingeniero es malo, y político bueno, una cosa así, ¿no? ¿eh? un río místico, yo creo, que hace de Celeste Boyle, un río místico, que la vimos, ¿no? de Hoax, de Lassa Halstron, tiene unas películas brutales, esta chica, en la sonrisa de Mona Lisa, también, hay una cantidad, que no me he acordado, ay, el invisible, que buenísimo, ¿eh? me estoy, chequeando, chequeando, ¿eh? y, por supuesto, eh, Pollock, dice que creo que se lleva, no, cargo de esa, en la película esta, que hace de, de la pareja del, del pintor, bueno, volviendo, eh, volviendo a esto, viene a lo físico, y nosotros, en términos de nuestro propio envejecimiento, no pasaríamos, muchas pruebas físicas, y cuando digo que no pasaríamos, es porque, eh, Frank Corbyn, el que va a capitán, y va a defender su equipo, y hacen todas estas cosas, que ya vimos la otra vez, ¿no? eh, hacer trampa con la vista, ¿no? la sagacidad del personaje este, ¿eh? entonces, ya se dividen dos cosas, y una dualidad, que es linda, que a mí me parece interesante, el conflicto, entre los grupos de los jóvenes, sí, ay, brillante, Olga, Olga, que es una persona, tan tímida, desde el fondo, en Facebook, ha agarrado un vuelo, que se ha ido al espacio, ¿no? es un peligro, que no tiene derecho a tomar decisiones, que conlleven riesgo, tal cual, pero además, bueno, por ahí los comentarios, ustedes me hacen acordar cosas, que yo tengo preparada en la clase, para más adelante, pero la adelantamos y volvemos, ¿no? pero no solamente, que tomar decisiones, que conlleven riesgo, sino también, que unos autónomos, respecto de qué, va a hacer en su propia vida, en su ejército, todos saben, que pueden no volver, todos saben, que puede fracasar, y todos anteponen, a hacer la vida, más digna, ¿no? a honrar la vida, ¿no? les digo, a decir, bueno, si morimos en esta, morimos, pero nosotros queremos honrar la vida, que nos toca vivir, y creo que, en esto de la pandemia, es fuerte, esta posibilidad, de que honremos la vida, digámoslo, como mejor creemos, a todos los sueños, a desafíos, etcétera, entendiendo que hay que cuidarse, porque no son unos locos kamikazes, que van y hacen cualquiera, hacen las pruebas físicas, desarrollan, bueno, todo lo que les decía, las opciones de, de formarse rápido, y ahí sí se muestra, que son todos unos grandes, tosudos, ¿no? está ahí una discusión, minuto 40, que es lo más interesante, porque toda la aventura, después, es aventura, es para verla, 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 ¿no? y entonces, todos saben, que ese sistema, Skylab, ¿no? es, laboratorio del espacio, que dice Skylab, el laboratorio, que hay de cielo, del cielo, entonces, todos saben, que hay una trampa, entonces, dice, vos tenés que correr, mis astronautas, porque esto también, es una cuestión de, época, ellos son de la época, de los aviadores, o de ingenieros, no había astronautas, por eso, con intención, le pone, jinetes del espacio, ¿no? entonces, ellos no son, gente que esté formada, para hacer, esos son anteriores, a la guerra fría, ¿no? por eso, volviendo a lo que decía, Nidia, a lo que decía Olga, sí, pero es que es fantástico, cumplir un sueño, pero más vale, Olga, es brillante, que no solamente es un sueño, sino también una humillación, yo le sumaría esto, ¿no? el derecho a que uno tome decisiones, que conceda un riesgo, atarlo al deseo, cumplir un sueño, pero él fue humillado, dándole, le obligaron a dar la mano a un mono, ¿no? en ese punto fue como, casi que degradado, fue degradado, a la inteligencia, a ser subordinado el mono, el chimpancé, que dice, dale la mano, dale la mano, o te he hecho, una cosa así, dice, ¿no? se nos rieron en aquella época, ¿no? entonces también, tengo una compañera, quiero mucho la negra plaza, que me voy a decir, ¿en qué se cifra y tu orgullo? ¿no? ¿en qué se cifra nuestro orgullo? en restituir esto, que soy más que un mono, en poner la vida en riesgo, o en esta, bueno, heroicidad, obviamente, americana, que es, salvar al mundo, ¿no? porque no solamente van a salvar ellos, sino que van a salvar a todos, ¿eh? sí me parece interesante, lo que sigue, como les decía, bueno, en ver, es todo interesante, que es una película simple, pero muy interesante, ¿eh? entonces, todo el tiempo, le están diciendo, a Frank, que no sabe trabajar en equipo, que madure, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que nos da el trabajo en equipo? sabe y se juega por su equipo, ¿no? entonces, el desafío está puesto, en la capacidad, ¿eh? él le dice, ayúdame a mis astronautas, como un ingeniero, en la capacidad de desarmar esto, ¿eh? y, en un gran aprendizaje de la BG, ¿no? que ellos saben que solos no pueden, o sea, ni siquiera pueden partir hacia el espacio, si no van con los dos pibes, entonces, tienen que acertar esto, ¿no? hay una parte de lo así, si no tuvieran 100% seguro, que podemos hacer el trabajo, no iría, ¿no? pero entonces, eso, están seguros que pueden hacerlo, pero a su vez, saben que tienen que hacerlo con otros, ¿no? esto es brillante, ¿eh? si nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a suponer ahora, ¿eh? que tienen la amenaza de una enfermedad, la amenaza de este periodo de pandemia, etc., podemos estar muy seguros de nosotros, ¿eh? o podemos buscar esa seguridad de nosotros, pero tenemos que saber, que no lo vamos a poder hacer solos, ¿no? nosotros no, tenemos que saber que tenemos que tener capacidad de respuesta, ¿no? cuidarse, y bueno, tienes que, bueno, pero en alguno mismo cuidarse, pero, gracias a que otro te hace las compras, a que alguno te hace un llamadito, lo otro, lo vamos a poder lograr, ¿no? este, es como muy fuerte, la sensación, la búsqueda, y la cuestión del trabajo en equipo, ¿no? eso es muy, muy importante, y aparte de ahí, como les decía, medio que entran todos en este desafío, en donde, lo primero, y acá, eh, siempre ellos están, amenazados, como que si no pueden física o mentalmente, van a ser, el equipo original, los mocosos, el que, eh, va a seguir con la, con la misión, ¿no? y en ese punto, eso sí es importante decirlo, es que, eh, no es solo James Crowell, el, el Bob Gerson eso, sino, el otro personaje, el de, eh, Eugene Daly, creo que se llama, el que dirige los vuelos espaciales, ese es el que apuesta siempre a la juventud, y apuesta con razón, porque los tiene preparados, porque tiene un equipo para ir al espacio, y ahora se tiene que aguantar a estos viejos, que ya los conoce, y es el desconfiado de Védalo también, es el que, sabe que acá hay algo oscuro, ¿no? entonces se plantean, creo que, alternativas muy interesantes, ¿no? en el primer año 2000, ¿eh? y empieza lo que les decía todo, lo que me parece que, eh, toda película, que se concentra en una aventura, tiene que preparar a los héroes, ¿no? en el camino del héroe, siempre es un camino preparatorio, miren Hércules, de Disney, ¿no? como hay que preparar, para que después haga los doce trabajos, Mulan, que se tiene que entrenar ella, y sus ejércitos de inútiles, para ir a, a la guerra contra los unos, es decir, esto de que, hay que prepararse, para las, faenas que son importantes, y que son difíciles, ¿no? y nada, puede hacerse solo, hay siempre un interjuego, con el que el otro pone, y es el equipo que se arma, tal cual, pero además, cuando la proeza, es tan grande, porque estamos hablando de, enormes, eh, desarrollos, ¿no? entonces entra todo, ¿no? eh, la escena esta, de cuando los ponen en bola, y, es, es linda, porque, mírenlo, y, están todos, de espaldas, mostrándole, sacones, que se ven cuerpos viejos, digamos, donde, acá si hay que decir, que es mucho más duro, los prejuicios, respecto del envejecimiento, con las mujeres, que con los barrones, ¿no? es decir, yo recuerdo, siempre, 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 pero siempre, películas, como las chicas, de la lencería, o las muchachas, del calendario, ¿no? que está con, eh, opa, no está en el barro, eh, con Helen Mirren, creo que es chicas, el calendario, a ver, se le pongo en el libro, muy de la época, ¿no? porque hay que reconocer que, eh, la época, en los años 2000, eh, trajo, eh, muchas, como buenas novedades, para, eh, la lencería, o sea, como que se estaba inaugurando algo, hace 20 años, que ya se venía, que esta ruptura, yo les diría, eh, comienzo por la foto, eh, de poner, como el desnudo, los cuerpos, de las mujeres, y de los hombres grandes, ¿no? es también el auge de, de, de los jabones TAP, ¿bienes? y ahí, ahí en eso, una cosa que me parece, también, sumamente interesante, es que hay mucho más machismo cargado, eh, en que poner, el cuerpo del hombre de desnudo, no necesariamente en bolas, pero sí en, eh, el torso desnudo, eh, es mucho, 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 mucho más simple, hay una, que se hizo después con, eh, actrices argentinas, eh, con Dora Varet, con, eh, otra que fue, una mala copia, eh, con la chona, con esta es la versión argentina, eh, más que ritos de iniciación, son pruebas, las pruebas, que tiene que pasar el, el, ahí está, las pruebas que tienen que pasar, el héroe son pruebas de suficiencia, ¿eh? ¿no? ahí tienen dos o tres, ¿no? esa es demostrar que, que tiene capacidad física, obviamente, nos preocuparon por una serie de cambios que nos filtren la deje todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto que les decía, de, mostrarse, y mostrar que tienen capacidad de resistir semejante presión, ¿no? Y siempre hay una cosa que les mandan en sure, los más jóvenes, después ellos les mandan el yogurcito descremado, ¿eh? ¿eh? y ya se va viendo las destrezas que tienen para hacer trampa con los, con las pruebas de la vista, etcétera, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que sucede con las bombas en el misil, sucede con el cáncer de Hawk, del halcón, ¿no? Es decir, él muestra el pinchazo, hay una escena que no se sabe, hablan de la cabra, también mete la pata, y fíjense que se lo representa, en este sentido, de los que van a morir, porque él evoca siempre a alguien que ha muerto, o el padre de Sara, o el padre de la médica, ¿no? Es como que está metiendo la gamba, y bueno, él se acuerda de ello, pero siempre él es como el portador de que hace la pregunta respecto a eso, bueno, después hay nada, miren el minuto 45, miren el minuto 45, 46, el 46, 46.07, que es la prueba de levantar pesas, sí, fueron muy eleccionadoras esas preguntas, muy liberadoras de esas películas, varias de esas, ¿no? Para esa época se hizo, el rey Lear, con Helen Mirren, estoy buscando, también le digo que fue el auge de esto, la tormenta exaltada por una mujer, fue en 2011, no, es más tardía, la tormenta exaltada por una mujer, ¿eh? la tormenta exaltada por una mujer, quise decir, ahí se los pongo, que les puede interesar, y entonces cuando llegamos a este punto, avanzamos a que efectivamente la vejez, o el envejecimiento, no trae, tiene escenas geniales, tiene escenas geniales, es este personaje tan conquistador, tiene un problema que le quedan pegados los dientes postizos, va haciendo todo el tiempo, una morada, los astronautas jóvenes le mandan en el sure, sobre la discrepitud de las fuerzas, etcétera, y, ¿quién preguntaba a Nidia? Ariadna, le vamos a decir a Ariadna, el personaje de Sara, ve con, con cierta, alegría, cómo van, de alguna forma, superando las pruebas, pero es la que tiene la información de primera mano, que el tipo de quien se está enamorando, tiene un cáncer, que es Hobbes, y en ese momento, lo ve también semidesnudo, en el vestuario, le pasa un dato, pero ya ve que hay, un vínculo fuerte entre ellos, ella sabiendo, que ese va a ser el héroe, efectivamente, que se va a sacrificar, o sea, uno ya lo puede saber, desde la altura de la película, porque es el que está próximo a la muerte, ¿no? Bueno, después, miren todo, 50, así porque, viene, no, todo el tiempo están seduciéndolo, y, viene la otra, ¿eh? que es en el minuto 51, el desafío entre Tommy Lee Jones, y, Rini, de quien es más terco, y resiste más, prueba G, más, fuerza G, entonces, los van a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y consiguen, la admiración de todo el mundo, no sé hasta dónde llegan, terminan desmayando, y es que ninguno quiere aflojar, y ser marcado como el más lento, ¿no? es genial esa idea, porque ahí, saben más, esto demuestra que saben más por viejos, que por diablos, ¿no? son tozudos, se le van a quitar las arrugas, dicen, ¿eh? en realidad se desmayan, paran esa, en realidad también es, como muy, machista, en el sentido, que quieren mostrar, que tienen que aguanta más, ¿eh? pero también, ¿quién es el viejo más tozudo de los dos, ¿no? y en algún momento, cuando se me derrotan, preguntan, porque son muy competitivos, pregunta Clint Eastwood, ¿quién fue el primero que se desmayó? ¿no? o sea, eh, está a la altura de lo que se ve esta película, ¿eh? eh, pero no solo el esfuerzo físico recompensado, sino que ahí vamos, lo de ellos, más que esfuerzo físico, es mental, y astucia, ¿no? y sabiduría, zafar, eh, de las pruebas, eh, hacer un poquito de trampa, un poquito de vista gorda, eh, tienen varias cosas de esas, porque ellos lo que más tienen, es la sabiduría del zorro viejo, que es la fuerza del zorro joven, ¿no? eh, no sé, porque son expertos, súper expertos, ¿eh? entonces, eh, nada, después tienen como, varias escenas también que demuestran quiénes son, ¿no? esto de, de meterse en una pelea, trompearse, no sé qué, en donde dicen que se cuiden, y que se protejan unos a otros, porque, si aparecían, eh, golpeados, no podían hacer, ¿eh? y entonces, se facturan algo, que a mí me parece bueno, Nidia lo decía, me parece, o, lo decía Olga, hijo, ¿por qué no se ven más allá cuántos hay acá? ¿Vos sabés dónde se ven? ¿no? antes decía, bueno, que una vieja pelea, una vieja, porque también en la vejez nos acompañan los viejos rencores, si uno los tiene, ¿no? los viejos resentimientos, si uno tiene esos viejos resentimientos, si uno no los tiene, no los acompañan, ¿no? pero entre ellos, hay una, que es que, se vio, se interrumpió, en las tareas del equipo, ¿no? de Edalo, ¿por qué? porque uno condujo, ¿eh? con mucho más riesgo, ¿eh? que el otro, ¿no? que deshicieran, ¿no? se lo culpa a Hawking, ¿eh? y entonces, bueno, se dan un par de hostias, como dicen los gallegos, ¿eh? se trompean, aparecen con los ojos, morados, pero eso no constituye, en ningún caso, eh, una, cultura del grupo, si, estaba viendo, pero no sé dónde, gracias, ni idea que haría, porque antes salía acá, decía cuántos eran, y ahora no se ve, de verdad no sé, eh, entonces les decía, que si hay una cosa que es importante, es que este equipo se puede pelear, puede tener un conflicto, pero siguen juntos, y lo que más se ve, es cuando están en el simulador, y tienen los dos jóvenes atrás, y están los dos días adelante, entonces, es Hawk, porque ese es el buen piloto, es él, que es el que va a pilotear, el satélite hacia el espacio, eso en el minuto 57, quien dice, no voy a aterrizar por computador, asistido por el piloto automático, y los jóvenes se le ríen, eh, como que va a destruir el transbordador, eh, dice, en tres semanas vamos a mandar estos viejos al espacio, estos ancianos, están como en la primera escuela de vuelo, y él dice, déjame que lo haga yo a la antigua, discusión, por ejemplo, suelo tener yo con mi hijo, que está por acá, o lo hago yo, o lo hago yo a ti, uno lo hace a su estilo, más joven, y otro al estilo del viejo, no hay uno mejor que el otro, son estilos, ¿no? Entonces, él, él que después pilotea, y bueno, va a ser el final, de la apoteosis, cuando, el personaje de Clint Eastwood, eh, puede, él, pilotear manualmente, el, puede pilotear manualmente el transbordador, ¿no? Y entonces dicen, esa es una tarea imposible, nunca nadie la hizo, pero ¿por qué? Porque ellos son aviadores, no son astronautas, y esto es muy importante, eso es un asquinetes, eh, eh, miren, eh, eh, esta es la esencia, eh, no me acuerdo como se llama la película en inglés, pero creo que se llama Ginete de Padre, de Spayboy, ahí viene, gracias, me acuerdo que se llama es la esencia, esto no se llama jinetes, en español, se llama Space Cowboys, ¿no? Los Cowboys, ustedes también, que son los boys de las vacas, ¿no? Los que llevan las vacas, y está asentado, en que Hawk viene de Texas, ¿no? Entonces, el nombre original, no es jinetes de espacios, es el Space Cowboys, no dice jinetes, sino que son cowboys, o sea, esos héroes, al que hace doble referencia, con la ironía, a las películas de Clint Eastwood, ¿no? Dejar en el sucio, y Tommy Lee Jones, anda con, el sombrero tejano, este, no sé, como los gauchos de los espacios, entonces, esto que les digo, redefine, absolutamente, absolutamente, la peli, porque ellos son unos cowboys, se la bancan, montan a, 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 a pelo, digamos, el transbordador de espacios, ¿no? Eso sí me parece como interesante, porque es lo que está en juego, miren, se los pongo, nada más para que vean la imagen, ahí lo tienen, y entonces dice, cowboys, son, space cowboys, y fíjense que la imagen muestra bien clarito, como arriba, está Clint Eastwood, después Lee Jones, Donald Satterman, y al final, el otro, el que hace el tank, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, lo que está en juego, inclusive, cuando él seduce a, a la chica Sara, hablan de las probabilidades, ¿no? Dicen, ¿qué probabilidades tienen? Ella había querido ser astronauta, eh, y entonces están hablando, de probabilidades de que algo suceda, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que estos cowboys suban al espacio? Ninguna, es una película de esto, ¿no? Entonces ellos empiezan, a estar en un auto, y tiran piedras, no sé dónde estaban, y entonces, quizás le debes, quizás te vayan picada, las posibilidades van en su contra siempre, ¿de qué? De aterrizar a ese, domarlo, por eso les digo que más bien son como los gauchos, esto de Jesús María, los jinetes, porque los cowboys están puestos acá, de la jineteada, este es el sentido de la traducción, pero los cowboys, van con dificultades, y son bien del oeste, entonces las probabilidades de que bajen en su contra son altísimas, el 40%, discútenlo, y las que aterrizar bajan al 20%, ¿no? Bueno, acá, a mí me interesa, que, por eso, después, al final vamos a ver la canción, de Frank Sinatra, es decir, tenía una probabilidad en menos del 40% de subirme al transbordador, pero fui una astronauta, casi, dice, habría sido muy buena, miren, era más difícil, que una mujer fuera astronauta, que estos viejos, eso es la otra, ¿no? que hay también, si viene una película de varones, como decía en Otra Vesnidia, tiene sus cosas machistas, sus cosas, también muestran que la cuestión de género es fundamental, porque los dos astronautas que mandan, no son las dos chicas, había dos chicas ahí, y ella misma dice, yo no tenía estas posibilidades, pero además, están jugando con el número de las posibilidades, o probabilidades de que él sobreviva, que no son tantas, que no son tantas, dice, pero, porque él es un loco, ¿no? porque él saltaba de aviones como a 32 metros, ¿no? tironeaba pilotos, aviones a chorros, dice, no entiendes nada, y es un gran negado del personaje de Tommy Lee Jones, porque en realidad, él se da esa posibilidad de charlar con ella, cuando en realidad, habla de la muerte, ¿no? él estaba muy enamorado de su esposa, muy joven, era hermosa, dice que era preciosa, etcétera, entonces lo va diciendo, que tenía una personalidad, muy enamorado de los dos, ¿eh? eh... y le cuenta esa historia, que él estaba enamoradísimo, ella estaba enamoradísimo, de un tipo que era jugador americano, guapo, no sé qué, menciona a Gary Cooper, y habla de algo muy bonito, que es la conquista de la juventud, ¿no? que es un elevadismo, quien hace toda una narrativa, ¿eh? con pinta de qué, de provincianos, de pastores, de cowboys, eh... como rancheros, como gente ordinaria, como lo que son ellos, comparados con esto, ¿no? y en ese sentido, va contando esa historia, eh... y que, eh... todo eso, ¿eh? le hace un, como un tacle, como un empujón, y entonces lo manda al candidato en un baño químico, con caca, a dar vueltas, ¿eh? y entonces, él se posiciona al frente de esa chica, ¿no? Entonces, eh... ahí habla de que se enamora su vida, se golpeó, entonces la echó a rodar a la chica esta, ¿no? Entonces, efectivamente, eh... habla de cómo entró, ¿no? a la fuerza aérea, y dice, bueno, tenía miedo que me matara a la trompada, ¿eh? eh... tenía miedo a ella, ¿no? y... y... entonces se plantea, ¿eh? se tiene miedo como diciendo que él es vulnerable frente al amor, a las mujeres, no a la fuerza, no al destino, no a que lo hagan bolsa, sino a enamorarse, ¿no? Que él cuenta ni más ni menos, y eso es muy bonito, que la historia de amor de su esposa a quien perdió por cáncer, ¿no? Eso es lo que hace muy entrañable a los personajes estos, porque él ya no tiene por quién vivir el personaje Tommy Lee Jones, sino que se está enamorando de esta chica que lo va a apoyar y que es la que produce que se vaya al espacio sabiendo que se va a morir, ¿no? Es linda porque mantiene historias de amor, mantiene historias de este grupo como de caballeros, mantiene intrigas, tiene una cuestión política, los malos, los buenos, y después ya, para que ustedes se queden, en el diario aparece una cosa brutal del maltrato y el prejuicio de los viejos dice los centenautas, centenautas, o sea, los astronautas de la centuria, de los cien años, y se armó todo un revuelo como diciendo, y ahí viene a mí la cuestión épica de la vejez, ellos tienen que demostrar que como centenautas, como viejos no son vetustos, sino que se van a transformar en héroes, o sea, una cosa muy rara, ¿no? Digo, porque, bueno, todas las revoluciones como esto que es un imposible, todos los cohetes, no sé qué, misiles, bla, 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 van a ser viejos los que protagonicen esto, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que me parece bonita, que esta película, por eso, que es brillante, Clint Eastwood, decide poner como la esperanza del mundo, no en la juventud, que siempre se dice, la juventud es la esperanza, es la salvación, el mundo es la salvación, no, 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 estoy diciendo las torpezas de la juventud, el ser obediente respecto de un maldito, el ser impulsivo, arrogante, que es lo que hace el astronauta joven, va a poner en riesgo todo, ahora bien, la esperanza está puesta en los viejos, es un discurso poco común, porque la esperanza no siempre está puesta en los viejos ni en los jóvenes, pero sí es cierto que si nosotros conjugáramos la fuerza y la fuerza intrépida y muy capaz de la juventud con la experiencia y la sabiduría de algunos viejos, no de todos, realmente el futuro nuestro sería como mucho más, menos amenazante, pero vamos a dejar ahí, para que cuando ustedes si no la vieron o no la están viendo es a la hora cinco, los hinchas que han traído pañales presurizados, hay cosas muy degradantes que van diciendo respecto de todo esto, y al que trabaja que le cura, al que es el rebelde, no le toca ni más ni menos que el brazo de Dios, cuando digo el brazo de Dios es porque es el que va a tener que manejar el brazo de este móvil del transbordador que conecte el satélite, ¿no? como lo dicen por ahí, ¿no? entonces, en ese sentido, sí me parece que ya es interesante, donde se va con el equipo de Edalo usan ni más ni menos que a Jail Leno, ¿no? es como decir, no sé, no hay nadie acá como Jail Leno en Estados Unidos, es un promo talk show que acá no hay, que él aparece y en esta me voy a quedar, es más o menos la hora 6 de la peli, bueno, más o menos como estamos acá, un poquito más de una hora, ¿eh? en donde él identifica, por eso quería pasar de la identidad a la identidad, donde la prensa, Jail Leno, dice, uno de ustedes es un ministro bautista, levanta la mano el punk, ¿no? porque eso se puede llamar el punk, Tank Sullivan, June, y le muestra un tatuaje, con una cruz y un cohete encima, ¿no? ¿qué fe es esta? dice, es una fe luterana, la mía, la confianza básica, el don Juan, se refiere a Jerry, que es el tipo, el personaje de Donald Sutherland, ¿no? y se refiere a Jerry, antes que se hace el pícaro, pero en realidad no depende de mí, depende de mi compañera sexual, ¿no? todos como festejan esta broma, algunas son más o menos machistas, algunas tienen que ver con la edad, casi todas, ¿no? las mujeres piensan que ustedes nunca cambian, ¿no? y es así, o sea, es buena la entrevista de Jail Leno, bueno, todos anti-militares, ¿no? es todo un perfil, y él les pregunta en broma si del norte o del sur, o sea, como decimos, son tan viejos que son de la guerra de Secesión, ¿no? es todo muy, todo aguantando de esa joda, ¿no? entonces, pasado esto, está en todo el periodo de entrenamiento, ¿eh? y, y se ve siempre, 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 la soberbia del joven, el descubrimiento de su absoluta necedad, no solamente eso, sino, él descubre que está entrampado y le dicen, mira, ustedes no van a poder ir, uno de su equipo no va a poder ir porque tiene cáncer, ¿no? y eso que tiene cáncer, que el personaje Tommy Lee Jones, ¿eh? dice, es inoperable el cáncer, entonces, en eso, es decir, o vamos todos juntos o no vamos, ¿no? eso es lo que decía que se constituye, ¿eh? así como en el 58 lo jodieron a él, o sea, muchos años después, ¿no? dice que es un mentiroso crónico y él lo tiene un poco agarrado en la parte baja porque lo quiere chantajear, entonces, ¿sabes qué? un compañero tuyo, está en el sartre, y ahí viene lo de la cuestión que les decía al inicio de presentar los cuatro, que los cuatro es un equipo, por eso, los otros dos vuelven hechos bolsa, el otro cumple la misión cuando se va a dar espacio y se va a las bombas, entonces uno de ustedes tiene cáncer, es terrible lo de la distribución, no, ni siquiera dice quién, ¿no? entonces, el otro se queda de lado y se va a tener que ir con ese que tiene cáncer y se ve quién es, que es Hawking, digamos, es inoperable, entonces, ahí está, ¿no? entonces, el otro ni lo sabía, es muy, muy fuerte porque es lo mismo que lo que ellos no saben, que, el satélite lleva bombas nucleares, ¿no? entonces, él tampoco sabe que lleva una bomba adentro que es ese cáncer, ¿no? lo vamos a dejar en ese en el minuto 10, ¿eh? que es cuando se entera, el minuto 10 de la peli, y, nada, ¿eh? bueno, todos quieren estar en esa gesta heroica, ¿eh? entonces, lo que le proponen es bajarlo, y todo el equipo, no, ya sabemos que no se va a ir con, sin hack, y, ya se ve, que este Hawking, lo que presenta, ¿no? es, habla del halcón, y él es un avión que está parado, y dice, este avión no es para estar parado, yo lo he manejado muchas veces, como diciendo, yo acá parado estoy muerto en vivo, ¿no? y ya hablan del diagnóstico, ¿no? que él tiene como 8 meses de vida, con radio, quimio, ¿eh? y entonces él dice que, como ya vivió esto, es muy triste, ¿no? la pérdida, la muerte de su vida, él quiere morir, jineteando, ¿eh? no saben ni lo que es el páncreas, ¿no? entonces él quiere morir, jineteando, y me parece que está bueno eso, ¿eh? dice, la letra de llévame volando a la luna, es maravillosa, llévame volando a la luna, déjame jugar entre las estrellas, déjame ver, cómo es la vida en Júpiter y en Marte, en otras palabras, toma mi mano, en otras palabras, nena, bésame, hermoso, hermoso, holguita querida, preciosísimo, ¿no? ya vamos a tomar mucho de toda la luna, porque además, es muy emocionante, porque el amigo mira la luna, ¿no? que perdió a su amigo, y entonces le dice, llévame volando a esa luna maravillosa, diciendo, bueno, es una maravillosa, además, que el niño es para, por supuesto, para Frank Sinatra, que es un compañero generacional, pero, bueno, ahorita siempre va más adelante, ¿eh? y si hay como un pacto de fraternidad, ¿eh? en que, dicen, vayan ustedes al espacio, yo renuncio, ¿no? y entonces el otro dice, no, 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 40 años, que no fuiste al espacio, ponente que se habían trompeado, que se habían agarrado la trompada, porque yo no pude, y ahora no te vas a ir sin eso, entonces yo renuncio, y el otro dice, no, no, no vamos a ir sin vos, ¿no? eso es lo bueno de, de las fidelidades, de la amistad, en la DG, ¿no? ¿cuántas veces uno tiene amigos que, eh, eh, nada, puede conocerse las flaqueadas, trompearse, ¿no? pero él dice, ¿sabes cuál fue el peor día? para mí, dice el día que me dijiste que íbamos a ir al espacio, como diciendo, yo no puedo vivir sin eso, ¿no? mírenlo, es muy bonito, termina en el minuto 14, en el minuto 15, ¿no? y casi todo el tiempo ahora es, que, la señora Juárez dice, aún con el cáncer, pasó el examen físico, ¿no? esto es muy importante, el concepto de resto se llama, de capital de resto, ¿no? que tienen las personas mayores, ¿no? y dice, bueno, tuve una exigencia de cerebro vascular, bueno, pero me hice una rehabilitación, y hubo más plasticidad neuronal que en otros casos, y eso los jóvenes no lo tienen, acá igual, y ella dice, vamos a ver, digo, eh, ¿por qué no? va a ir con un sustituto, pero, yo, la mujer lo dice, claramente, ¿no? necesito un cáncer, y para todos los estados físicos, quiere decir que físicamente, está mejor que cualquiera, y es interesante, ¿no? esto que les digo, que también es la prejuición, la enfermedad, y la verdad es que, sí, está vieja, mamá, tiene tal problema de salud, y todo lo que está aguantando, todo lo que tiene el resto, ¿eh? entonces ya se pacta, ¿eh? la médica le da unos lentes de contacto, porque siempre supo que, que le engañaron, ¿eh? y ya lo vamos a dejar en el minuto 16, donde la esposa le dice, tráeme, a mi marido vivo, y parten, vestidos de naranja, los jinetes, al espacio, así que, bueno, esa era más o menos la parte planificada para hoy, que tomaron eso, ¿eh? la despedida, de cuando ellos suben, ¿eh? y, y la esposa que lo está esperando, que la esposa es, una gran, gran, gran actriz, de los años 50, ¿no? eh, y bueno, nada, la relación de naranja, es por lo menos, evita que metamos la pata, esa es toda la relación, yo digo, si no tuvieras la capacidad de religiosidad, decir, señor, evita que meta la pata, el equipo de velo, eh, ya está, ¿no? nada, el resto, es dejar, que es tan genial, que me dijo como director, ¿eh? que, nada, arranca el propulsor mayor, 3, 2, 1, pin, pin, ignición, largamos el cohete del espacio, se ve, y es majestuosa, lo sabía del transbordador, todos, abajo aplaudiendo, y la espera, hacia la resolución, del complejo, esto, y sobre todo, que ya están donde quieren estar, que es en el espacio, el lugar que soñaron ya, ahora tienen que cumplir la misión, y las escenas que se vienen, ahí hasta el minuto 20, 22, la tierra desde abajo, el transbordador, todo lo que se viene es una maravilla, y el encuentro, eh, es muy bonito, de esas fibras espaciales, a la captura, con, eh, el bicho este, el satélite que viene, eh, eh, bueno, lo vamos a dejar en la destreza, que tiene, el otro, en descargo del coche, vamos, ya, ya se van a enderezar, me voy a, ahora, dice, venga profesora, va a salir en vivo, vení, vení, acá hay dos estudios, yo estoy en el estudio de la cocina, y la señora Básquez, hablamos de las chicas FEN, chicas FEN, todo les va a ir llegando con tiempo, hay que venir, eh, epa, Inés, eh, yo ya terminé la clase, un poco tarde, porque dije, que este abogado, esto, perdí el teléfono, nos robaron, pero nos salvo la negrita, que ladro como loca, ya terminé, ya completé la clase, completamos la clase, tomamos un mate, ahora con Emelie, un cafecito, y vamos a comprar el celular, de Santipa, Santipa, porque ella dijo, hay un cuento muriendo de Marcos de Emelie, que Santipa le dijo, te lo vas a tomar, el veneno, y te lo vamos, le voy a decir, no sé si es un desecido, pero pensé que me habían preguntado a Aspacia, y yo dije, no, no, Aspacia no sé ni quién era, la mujer de Perique, la, digamos, la compañera de Perique. Bueno, por eso, en vivo, la mini va a empezar en vivo, por ahora empieza a saludar, así como la reina, la reina de los griegos, así, desde la, desde la, la rosa, de diéptica. El carro, sí, 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 me retiro, me retiro. Me retiro. Que mueven la mano así. No, puedo tener abánico también. Ah, ¿tenemos abánico? Sí, ahí está, ahí está, sí, y mirá, acá me quedó, ayer hicimos los premios de los talentos, ese que es maravilloso. Chum, chum, chum. ¿Qué es los talentos? Los premios del día de primavera. Ah, miren. Bueno, cada uno se dedica. A los suyos. A los suyos. Bueno. Chao, chau, chau, me alegre de verlos. Adiós. A ver qué dicen acá. Ah, Meli, gracias, gracias, gracias. Chao. Vamos.